Mimo, Mimo, mira, esto es para ti, feliz cumpleaños, dos añitos, tres langostinos, eh, y dos mejillones, están crudos los langostinos, o sea que conste, los mejillones si que están hervidos, están crudos para que, eh, no, 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 espérate, espérate, bueno y esto para mi, para mi padre, simplemente es un pisco labis porque es muy temprano y unos canalons por aquí, eh, pero, y un poquito de la ambrusquito, también, eh, Mimo, bueno, hoy tienes derecho a estar en la mesa, pero ya, eh, toma, toma, no, si, se los voy a dar, toma, toma, mira, mira, aquí, 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 que bueno, que bueno, que bueno, oí come la mesa Mimo, me permite que no a, mimo, sí, 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 hoy come la mesa, jejeje, pero no chupes, muerde, hombre Bueno, hasta aquí que le tengo que trocear esto Porque si no la va a liar por aquí con los lacostinos Corriendo por la casa Espera, espera, papá, que estoy grabando, hombre Espera, espera Pero mira, mira, mira Uy, la que está liando encima la mesa, eso no, eh Ahí no, se come en el plato, eh, se come en el plato Se come en el plato, sí, sí Mira, con la mano y todo Se lo coge con la mano Vale, vale, que la vas a liar Vale, vale, espera, espera Espera, espera Vivo, ¿dónde vas? Pecador Bueno, chicos, hasta aquí Chao